Estamos, dijo, estamos aquí en otro video más. Bueno, quizás estamos en otro nuevo video más y esperando que... Uy, me va a pegar usted. Y que bien, que bien. A ver, un besito ahí para los suscriptores. No. No. De hecho, tiene malo, verdad. Saludos. Ahorita usted la consentía en todo en estos videos, porque ya sabe, ¿verdad? Uno quiere darle un besito ahí a los suscriptores. Puede hacerlo, Laurita, acuérdese. ¿Le das permiso, Esteban? No, porque Esteban puede enlojar. ¿Esteban, le das permiso? Esteban, le das permiso. ¡Ay! ¿Esteban y vos sos celoso? Un besito en la mano. ¿Sos celosos? Sí, es celoso, Laura. Sí, bien maestro. Pues, sabe, Karen, por eso quiero ver un saludo muy grandísimo. Ay, está gringuita, va. Especial. A una persona que me ayudó para mi fiesta. Bueno, para mi fiesta, que ya casi pronto. Ya casi, ¿qué hacer? Le está, o sea, le... ¿Cómo? Ya casi, ¿qué? Sí, ya casi, ya. Ya casi. Pues, decirle a ese amigo que al tigre, catracho, creo que le mande un saludo. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Mil gracias! Muchísimas gracias ahí por lo que me mandó. Y Diosito, se lo va a multiplicar mucho. Y ahí me va a servir para mi fiesta. Gracias, gracias. Y Diosito, que siempre estés con buena salud y que Diosito me lo pide mucho. ¡Saluditos! ¡Saludos ahí! ¡Mil gracias a Aruña por ayudarle a Laurita para su fiesta! Y eso ayuda bastante, ¿va? Porque... Yo quiero saludar a una gran amiga también. ¡Saluditos a mi amiga! ¡Ay, señor, cómo es Harry Cámara! ¡No me busca mí! ¡Saluditos a mi gran amiga, pues, por ahí. A ella le gusta que le digan la güerita, dice. ¡Uy, la güerita! ¡Es Celita, la güerita! ¡Naaa! También quiero me dar un saludo. Sí, decirle que el aprecio, que le tengo, pues, mucho cariño allí por su gran amistad, pues. Yo creo que es una de las personas que, bueno, le demuestra una amistad sincera a las demás personas. Entonces, por eso, bueno, yo estoy súper agradecido con ella. Que Diosito me la bendiga. Que Dios la bendiga y siempre la mantenga con saludo ahí. ¡Naren! ¿Alguien? ¡Mándame un saludo yo también! ¡Ah, dale, pues! Quiero me dar un saludo a Raúl. ¡Ah! ¡A Raúl Martínez! ¡Déganle a ti, miro! ¡Un besito! Porque es una persona, ¿acuérdices? Solo es para ver si no se pone eriza. ¡Andrea! Solo es para ver si no se pone eriza. No se puso eriza. Es que es una persona súper especial. ¡Ya le mandé un besito! Sí, ahí. Saludos para Raúl Martínez. ¡Ay, qué rico! ¿Qué le quiere decir a Raúl Martínez a usted? Aprovechando aquí, ¿verdad? Que lo quiero mucho. Solo lo quiere. Solo lo quiere. Pero también se lo guarda en ese corazón. Ahí lo anda, ¿verdad? Sí, eso se lo digo, ¿cómo le digo? Es privado. Bueno, que de verdad debe ser privado. ¿Y solo lo quiere? ¿Ah? ¿Solo lo quiere? Quiero querer una cosa. ¡Mire! Lo quiero y lo amo. ¡Ah! Ahí ya cambia la cosa. Ahí ya cambia. Usted quería que el nudo estuviera... ¿Sí? A ver, ¿y usted? Bien agarrado. Laura, Laura. ¿Usted quiere o lo ama? Yo lo amo. ¡Ay, el amor! ¡Qué linda pareja! ¡Alguien es el amigo Carlos Quintanilla. Saludos. ¡Alguien más quiere dar saludos aquí aprovechando, digo yo. Hay que saludar también a nuestros amigos, suscriptores, pues al amigo El Águila. Saludos. Una amiga, pues, que siempre me mensajea, y hoy tiene días de no mensajear, me acuerde que... ¡Ay, amiga! ...la estuvimos mensajeando ahí a puros audios, y hoy tiene días, yo le he escrito allí unas buenas noches, y así buenos días, y no me ha respondido, pues no sé qué le pasó. ¿Por qué? Saludos, saluditos ahí para ella, para la amiga Rosita Portillo también. Saludos. Y para un gran amigo, Teto. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Sí, saluditos! Ya, lo cortan, cuando se agastaba a todos los cuadras. Teto era el arquero, y yo le tiraba a esos nombres. Teto se rebuscaba. Saluditos también ahí a Evelyn, a mi tío Vicente Guzmán. Y a, este, Jesús. ¡A ti, a Jesús! ¡Qué guapos se ven de aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Saluditos! ¡Qué guapos se ven! ¡Saluditos al papi Amaya! ¡Saluditos! ¡Ay, saludos! ¡A Pedro Ramorrado! Yo le digo papi Amaya, porque la llame y le dice papi Amaya. Ahí también saludos ahí a don Tito, ¿verdad? ¡A don José! A la niña Rosa. ¡Saluditos! A los niños Tito, que nos hacen mucho. Sí, amigotito Karen. ¿Sí? ¡Saluditos! Karen, como le dice papi Amaya, entonces va a ser tío Amaya. ¡Ah, saludos a mi abuelo Amaya! Ahí se va a sentir, va a decir, ya estoy viejito, va a decir... Bueno, pero saludos ahí. ¡Saluditos! Yo a mi hermano Amaya le voy a decir, porque... ¡Ah, pues está bien! ¿Qué tal? Andamos de la misma edad. De nosotros va a ser tío. ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡José, el que lo regaló la... ¡Saluditos! ¡Ay, saludos! También saluditos a la esposa de ella. A la esposa, sí. Muchaña, ¿a dónde vamos a ir nosotros, pues? Aquí nos quedamos. ¡El último saludo! Sí, dale. Saluditos para May, William, que tiene un restaurante, que cocina y que a veces pone unos sustrados ahí. ¡Ay, qué rico! Le da hambre a uno. Sí. ¡Ah! O nos manda la receta. Ahí es también al amigo Juan. ¡Saluditos! ¡Ah, saluditos! Saluditos a un amigo especial también, a mi amigo Oscar Patricio. ¡Saludos! ¡Saludos! También saluditos a ella, a la amiga Mari Sánchez y la otra, no me acuerdo cómo se llama. Pero es Sánchez también. ¡Saluditos! ¡Saludos! ¡Saludos a todos los que me siento! Ajá, saludo. Estoy viendo que empezamos desde por allá, pero como yo me vengo alejando, pero me vengo alejando para agarrarlos completo y ustedes vienen acercándose más, entonces... Vamos a ir a cortar, vamos a ir a cortar allí en aquel arbolito. Vamos, digo yo, a verdad, pero... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No, usted tiene que ir adelante, ¿verdad? ¿Qué tiene que ir adelante mía? Así que... Diríjame, porque... Usted tiene que... ¡Ay, sí! Derecha, derecha, derecha. Aquí, aquí ve. Mi obra. Se va a caer, mija. Ya vio, verdad. Vea bien por los retrovisores. Allí los retrovisores son los que lo dirigen a uno. A ver, ¿dónde hay? Ya no me metí. Nosotros deberíamos tendrán unos espejos aquí. Cuidado, Karen. ¿Sí? La Karen ya ha visto los árboles, unos palos, matados. Cuidado. Cuando no los enfocas, porque volteo de para atrás, entonces me va la cámara. No, pues está bien, sí. Siempre así pasa. Esperate, Karen. Yo te voy a ir guiando. Una primera vez para trabajar. Hay que un palo detrás de usted. Ya. Ya lo toqué. Cuidado. Mucho cuidado. Ahorita sí, es que aquí hay leña. Bastante leña. Mucha. No había manoviales aquí, ven. Mucha. Aquí hay leña para rajar también, papá. Sí, para picar. Para picar. No, también raja con la guacha. No, pues sí, pero ahorita picar. Ajá. Después raja. Así es, pero acuérdense que tenemos... Y contestos y muy felices. Tenemos esos bancos allí que hay que terminarlos. Son los más importantes. Alegres. Sí. Muy contentos y muy felices, amigos, suscriptores. Yo también quería dar unos saludos ahí para Miguel López, para Nardo Cabrera. Saluditos. También ahí para Luis. Saludos ahí para mi gordo. Ajá. Vaya llegamos. Aquí. Va saliendo la luz. Muy pronto. Muy pronto. a mi propio suegro a mi propio suegro a mi propio suegro que le quiere decir a su suegro que no sabe que no sabe que le anda cuidando del hijo que soñamos con un día poder abrazarlos no sabe cuando nosotros lo extrañamos yo a él no lo conocí ¿crees que no sería bueno? si, si hasta allá anda Esteban jajajaja los niños iba a caer salud gracias un saludo ahí este para usted, así por rato le llega la señal un saludo ahí para un, 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 un como le puedo decir un señor que es papá de un hijo muy especial para mi saludito, oye Esteban oye Esteban, oye Esteban, quien será? quien será? que es, no me equivoco y para el sarco por eso te decía si se olvida de el sarco que siempre saluda si, ya me olvidé de él no, saludito para Fernando ay Fernando ya cortamos ya este creo que es una varita ay a mí ya me texteo también ay este no va a servir para los durmientes de la de la, de la varita cual usted, los que van acostados ajá y allá está picando otro para y el para los que están vivos si como ahí va si porque como uno son los durmientes ajá los ves durmientes son las bellas durmientes muchas ustedes, las hembras más que todo bueno yo no sabía de eso también verdad pero ay está esperando al príncipe hey no pues si lo está esperando o sea que no le ha llegado todavía ay enojo no pues si este muchachos, tengo que lo vamos a ir a el próximo video ahí si nos vemos en un próximo nos vemos al próximo